Hola amigos, ¿qué tal? Seguimos con nuestro curso de canto desde cero. Y hoy me gustaría hablar sobre el tema muy importante, es la laringe. Uno de los problemas más comunes a la hora de cantar las notas agudas, sobre todo, es que puedes notar que tu laringe ha subido demasiado y te pica la garganta, y sientes una molestia en la garganta, como si la garganta estuviese cerrada. Eso suele pasar porque tu laringe sube demasiado. La laringe alta, laringe neutra, laringe baja. Te explico que hay cantantes que tienen como una costumbre cantar con la laringe baja. Por ejemplo, una de ellas es Cher. Cher realmente, como piensa mucha gente, no tiene una voz grave. Llega a un Do, 5, a un Re, 5. Es bastante agudo para ser una mezzo-soprano. Pero como canta con la laringe baja, su voz suena mucho más. ¿Te acuerdas cómo canta? En este caso, si lo cantaría con la laringe alta, le sonaría bastante diferente. Sonaría como más nasal. En cambio, hay cantantes que suelen cantar con la laringe alta. Por ejemplo, uno de ellos es... O cantante Anastasia. La laringe es un órgano que está compuesto por varios cartílagos, y lo tenemos justo aquí. Los hombres lo tienen más presente y las mujeres menos. Pero sí o sí, lo podemos sentir claramente. ¿Por qué nos interesa este sitio? Porque justo ahí están ubicadas nuestras cuerdas vocales. Y la posición de nuestra laringe influye mucho a la calidad de nuestro sonido. Podemos cantar en la posición de laringe alta y también podemos cantar en la posición de laringe neutra. Para empezar, tienes que sentir como sube y baja tu laringe. Solo necesitas poner tus dedos aquí, donde tienes los cartílagos. Ahora probamos subir nuestra laringe. Prueba a imitar una voz de un niño muy pequeño o de un personaje de dibujos animados. Una voz muy, muy, muy aguda. Prueba a hacerlo así. Así vas a notar que tu laringe ha subido mucho. Desde tu voz natural, otra vez sube a la voz muy, 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 muy aguda. Vas a notar como los cartílagos se han subido. Ahora prueba a bostezar y verás como tu laringe baja. Otra vez. Lo has notado, ¿verdad? Si vas a cantar con la posición de laringe alta, tu voz va a sonar más aguda, aunque sea la misma nota. Si lo vas a hacer en la posición de laringe baja, la misma nota va a parecer que suena más grave. Te lo enseño. Ese es un Re4. Siempre la misma nota. Voy a hacerlo en la posición de mi laringe neutra. Tal cual, sin hacer nada. Ah, como si quisiera decirte hola, hola. Ahora voy a hacer esta nota en la posición de laringe alta. Imagino que quiero hablar con esta voz aguda, pero hago la misma nota. Otra vez. Laringe alta. Laringe neutra. Laringe baja. ¿Por qué es tan importante saber manejar tu laringe? El mecanismo es así. Nuestras cuerdas vocales son como realmente dos cuerdas chiquititas, muy elásticas. Cuando cantamos las notas graves se encogen y cuando cantamos las notas agudas se estiran. Laringe también sube y baja. Cuando cantamos las notas graves suele bajar un poco, cuando cantamos las notas agudas suele subir. Nuestro trabajo es no dejar que nuestra laringe sube demasiado para que no nos cree esta sensación desagradable. Por eso es muy útil practicar los ejercicios para laringe alta y para laringe baja, para que puedas distinguir esta sensación. Primero vamos a practicar los ejercicios para laringe alta. Cantar con laringe alta te puede ayudar a proyectar tu voz. Tú fíjate, cuando estamos simplemente haciendo un sonido nasal, ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? El sonido suena muy potente y muy proyectado. Suena aquí en la nariz, en la zona de los resonadores. Y esa sensación es muy útil para nosotros a la hora de proyectar el sonido y de sonar potente. Así que intenta ahora hacer este sonido muy nasal. Vamos a hacer ney 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 ney, súper exagerado y súper nasal. No tengas miedo de sonar ridículo, no pasa nada, es simplemente un ejercicio. Céntrate en la sensación que vas a notar en tu nariz. Los chicos pueden empezar aquí y las chicas aquí. Muy nasal y exagerado. Seguimos. Ney 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 ne Las chicas pueden pasar a cabeza, pero intentad seguir con esta sensación nasal. Un poquito más. ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! Muy bien. Ahora vamos a practicar el ejercicio con la posición de laringe baja. Yo sé que es bastante difícil de cantar con la laringe baja porque es difícil de entender esta sensación. Por eso simplemente intenta imitarme. Intenta cantar ahora este ejercicio con una voz muy grande, muy grave o incluso un poco enfadada. En este caso mi laringe va a estar baja. Vamos a hacer el ejercicio con la sensación de la voz grave, grande y un poco enfadada. Los chicos empiezan aquí y las chicas aquí. Vamos. Sigue con esta sensación grande. Chicas, podemos pasar la cabeza. Brave y grande. Más adelante vas a entender que tú tienes que encontrar tu posición de laringe neutra, flotante, que no te va a molestar. Pero eso es una cosa ya más avanzada. Por ahora simplemente tienes que entender cómo sube y baja la laringe y cómo influye a tu voz. Vamos a probar hacer algunas notas potentes y agudas. Yo te recomiendo hacerlo en la posición de laringe baja, para que no te salgan los gallos y para que no te sientes tensa o tenso. El error más común que suelen hacer los alumnos cuando cantan las notas agudas es cantarlas en la posición de laringe demasiado alta y empujar mucha cantidad de aire. No tienes que hacerlo así. No tienes que empujar mucho aire porque eso realmente hace daño. A mí ahora mismo me pica un poco la garganta por eso. Tienes que intentar ahorrar el aire. ¿Vale? De un sonido más grande, un poquito enfadado. E intentamos ahorrar el aire. Aquí tenemos que volver al tema de respiración y apoyo. Acuérdate, tenemos que coger el aire y apoyarlo ligeramente. Tenemos que mantener este aire bajo la ligera presión, como si quisiéramos hacer... Como ves, en esta clase tenemos que utilizar el conocimiento de clases anteriores. La respiración, costa abdominal y el apoyo. Los resonadores. ¿Por qué? Porque las notas agudas y potentes tenemos que colocar en el resonador nasal y el resonador frontal. No tenemos que cantar esas notas de garganta. Los chicos van a empezar aquí y las chicas aquí. Imagínate que quieres llamar a alguien. ¡Hey! 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 La posición de laringe es baja. Intento lanzar mi sonido directamente a la nariz. ¡Hey! 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 El sonido es grave. ¡Hey! 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 Un poco más. ¡Hey! 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 Como ves, este sonido es bastante nasal. ¡Hey! O también parece al llanto de un bebé. ¡Hey! 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 También puedes cantar en tu registro de cabeza, con la posición de laringe baja o la posición de laringe alta. Y el sonido va a cambiar. Cuando vas a cantar una nota de cabeza con laringe baja, te va a sonar como más lírico. En mi caso es así. Una nota de cabeza con laringe baja. Ahora voy a cantar la misma nota en la posición de laringe alta. Mira otra vez cómo cambia el sonido. Laringe baja y luego laringe alta. Como ves, el sonido es una cosa totalmente física. Con el tiempo aprenderás a sentir dónde exactamente está colocado y proyectado tu sonido. Cuando canto con laringe alta, mi sonido está más en la zona del resonador. En la zona del llanto de un bebé. Cuando bajo mi laringe, el sonido se coloca un poco más hacia abajo. Empieza a resonar en la zona de mi garganta. Yo te recomendaría también encontrar la posición de tu laringe neutra. Y es muy sencillo. Simplemente tienes que fijarte qué notas aquí cuando estás hablando. Es tu posición natural. Yo te recomendaría cantar con esta posición. Sobre todo cantar las notas graves de esta manera. Si yo quiero cantar alguna frase que está en mi zona grave, lo voy a hacer en la posición de mi laringe neutra. Como si estuviera hablando. Es mi laringe neutra. Laringe alta sonaría así. Como más infantil. Y laringe baja sonaría más grave. Pero voy a hacerlo con mi voz hablada. Vamos a practicarlo. Imagínate que simplemente quieres decirme algo. Muy natural y sin fero. Y más suave. No, 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 no. No, 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 no. Canta conmigo